Nos sigamos con las noticias más importantes del día y es que después de lo expresado en el tema de los bonos y lo explicado y es que he de contarle que el Ministerio de Energía y Minas está implementando una serie de estufas ecológicas en diferentes comunidades esto como parte de la política energética de la cartera 2013-2017 El Ministerio de Energía y Minas y la Alianza para Estufas Limpias realizaron el encuentro multisectorial para implementar estufas limpias La meta es fomentar la adopción de cocinas y combustibles limpios en 100 millones de hogares para el 2020 Como pilar de los objetivos de la política energética 2013-2017, el Ministerio de Energía y Minas busca implementar el uso de estufas mejoradas a través de un taller de planificación La política energética que se presentó en el mes de febrero, que es para 15 años, del 2013 al 2027 nos da una estimación de que el consumo energético a través de leña redondea un 58% Eso significa que muchos de los hogares guatemaltecos utilizan leña para cocinar y causa enfermedades Inclusive hay un alto porcentaje de las enfermedades de salud registradas o es ocasionado por el mismo humo que están en los hogares Es por esa cuenta que es necesario que el país pueda implementar el sistema de estufas mejoradas Dentro de la política se estima que para los próximos 15 años el país debería de tener al menos un millón y medio de estufas en todos los hogares y eso permitiría reducir al menos un 50 o 60% del consumo de leña en el país El ministro de Energía y Minas, Edgar Chila, indicó que se requiere de un déficit de más de un millón de estufas para poder disminuir la demanda de leña en nuestro país El déficit que se requiere es de un millón y medio de estufas que se deberían de tener para poder disminuir la demanda de leña a un 50% ¡Gracias! ¡Gracias!